¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te voy a pintar un escenario para que puedas sacar una conclusión en relación a tu amor del Señor. Es muy gráfico también esto que voy a intentar que vos, en la sinceridad de tu corazón, puedas evaluar. ¿Qué pensarías si una persona, que está casada obviamente, golpea a su pareja? O teniendo recursos, me refiero a dinero, le hace pasar hambre. ¿O le es infiel? Pero le dice, yo que te amo. ¿Qué vas a pensar? ¿Qué vas a pensar? Yo por lo menos así, voy a decir, ¿está mintiendo o es un loco? Pero entendemos básicamente como seres humanos que los golpes, hacer pasar necesidad a la gente que decís, con la gente que decís estar comprometida. Y más aún, eso que choca, aunque hoy en día estamos tan corrompidos, tan corrompidos, que hay gente que cambia a su pareja. Pero yo por lo menos, ni mi esposa tampoco, nunca me dijo, anda nomás a estar con otra y después volver, total, nosotros somos los oficiales. Nadie dice así. Pero hay gente que dice amar y practica, repito el término, practica la infidelidad. No ama. Pero vos no conocés su corazón, no ama. Jeremías capítulo 17 dice muy claramente. Lo más engañoso que hay es el corazón del ser humano y lo vamos a mirar, aunque ya dije el pasaje, ¿verdad? Voy a arrancar aquí hablando un poquito del amor, pero del amor según Dios. Hay aspectos de la naturaleza divina, la Biblia, ustedes cuando lo estudian en la escuela bíblica van a estudiarlo con este título, atributos de Dios. Hay atributos que solamente le corresponden a Dios, como por ejemplo su omnisciencia, el saberlo todo. Solo Dios sabe tu corazón. Solo Dios sabe, me da miedo decirlo, tengo que mirar si verdaderamente lo amo, si estoy comprometido con él. Solo Dios sabe la motivación de mi alma que hizo que yo venga a subir aquí hoy. Porque es mi trabajo también. Es mi trabajo también. Así como vos tenés que levantarte temprano a la mañana e ir a marcar seguro a la tarjeta, o hoy que ya es con las huellas digitales, porque si no se te des cuenta, es mi trabajo también. Solo Dios sabe lo que hay en tu corazón. Satanás no lo puede saber. Satanás es un tentador. En la tentación lo que pasa se desnuda a tu corazón. Por eso Dios permite la tentación para que puedas conocer lo que Él ya sabe. Otro atributo divino, no vamos a hacer eso, no vamos a profundizar mucho, pero es muy significativo. Es la omnipresencia de Dios. El ser humano obviamente está limitado por su espacio físico, ¿verdad? Por su cuerpo no podemos estar en todas partes. Dios sí. Ahora mismo Él está al otro lado del planeta, hablando de su amor a mucha gente, así como lo está ahora aquí contigo. Pero sí en relación al amor, este es un atributo que tenemos que entenderlo, y vamos a hablarlo, que tenemos que entenderlo de la mano del Señor. Es un atributo divino. El amor es un atributo, es una naturaleza de Dios. Que sí puede ser y debe ser practicado por el ser humano. Juan 14, primera, perdón, primera carta de Juan 4, versículo 8, lo dice de esta manera. El que no ama, no conoce a Dios. Repito, el ser humano debe ser capacitado para amar como Dios. El que no ama, no conoce a Dios. No vamos a hablar de todo aquello en este momento, de lo que es considerado un amor incorrecto en relación, raíz de todos los males es el amor al dinero. La prostitución viene por amor al dinero, el tráfico de armas, la corrupción, que nuestras aulas estén destruidas, las discotecas o los antros sean más lindos, que los hospitales estén todos caídos, ¿verdad? Amor al dinero, así de sencillo. Amor al dinero. Vos mirá y tenés que ponerte de acuerdo con la palabra del Señor. Porque vamos a mirar amores que son lícitos, como el amor conyugal o el amor filial, el amor de pareja me refiero, que es un regalo de Dios, y el amor es un lazo hermoso, un vínculo precioso, el amor hacia los hijos. Que también puede estar contaminado por el pecado. Por eso tenemos que aprender, dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Estoy leyendo primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. No ha conocido cómo es Él, pudiésemos decir. Dios, porque Dios, termina diciendo ese versículo 8 de primera de Juan 4, Dios es, ¿saben cómo termina? ¿Cómo es? Dios es amor. Es un atributo divino, es su esencia. Pero nos van a encontrar en la Biblia que diga, el amor es Dios. Cuidado. Porque la gente quiere poner todas esas cuestiones que hoy erróneamente llamamos como amor, en el mismo nivel de la autoridad de lo que Dios dice es amar. Y ese es un obstáculo. ¿Cuál? El primer obstáculo es las partes emocionales caídas del ser humano. Me refiero al alma. El alma, las emociones, muchas veces son más confusas que certeras. Y Dios es santo. Y es Dios de orden. Y no de confusión, como dice la carta a los corintios. La expresión, no sé si le amo. Esas están sus emociones o no. Vos amas cuando a pesar de tus emociones estás haciendo lo que el amor bíblico dice que debes hacer. Y créeme que es así como lo narra la primera carta a los corintios, capítulo 13. El amor es sufrido. Un segundo obstáculo es para poder entender el amor como Dios, como Dios lo enseña en su palabra, el amor divino. Son las ideas equivocadas que han aparecido a causa del pecado. Todas esas falacias de que se pueden amar personas del mismo sexo es algo estéril. No genera vida. Y quieren legislarlo y ponerlo al mismo nivel de lo que sí ha diseñado Dios como amor. Corrompe. Enferma. Mata. Es así. Es cuestión de solamente observar su resultado y podemos concluir de que es así. Voy a dar unos ejemplos de todo lo que representa cuando entendemos mal el amor. Priorizar las cosas materiales más que el compartir en familia. ¿Cómo se materializa en la vida de las personas cuando entienden de esta manera el amor? Porque a mí me decían antes o he escuchado muchas veces, yo no le hago faltar nada. Está priorizando las cosas materiales. Termina afectando el tiempo que uno pasa en su trabajo. Pasa más tiempo en su trabajo que con su familia. ¿Cuál es el resultado de esa forma? Porque está amando. Está amando. Está dando. Se va a hacer rompe el lomo. Y trae dinero. ¿Cuál es el resultado? Gente con corazón frío y materialista. Necesitamos, hermanos, poder ordenar nuestro corazón para saber que es amar. Yo le quiero dar lo mejor a mis hijos. Mujer, hombre de Dios. Lo mejor que le das es tu mirada. Mirarla a los ojos cuando te habla. Escucharle. No pensar ya todo lo que le das. Escucharle. Y después de haberle escuchado todo su corazón, ahí habla lo que conviene que sea hablado. Créeme que eso te hace ahorrar psicólogos. Te hace ahorrar abogados. Estoy mirando muy hacia el futuro. No estoy exagerando. Abogados para defenderlo porque cayó en algún delito. Eso no se puede comprar con dinero. Eso es lo mejor que le puedes dar. ¿Te dan cuenta cómo como sociedad muchas veces estamos amando, pero amando incorrectamente? Y están los resultados delante de nuestros ojos, pero no podemos escapar. No podemos escapar. Porque una de las características de los hombres, antes de la segunda venida del Señor, va a ser que los hombres van a ser amadores de sí mismos. Según la carta que escribe Pablo a Timoteo. Más que de a Dios. Y el resultado es un egocentrismo. Porque cuando la gente dice, no te hice faltar nada, no dice así, pero yo no te hice faltar nada. No te hice faltar nada. Hay una soberbia. Hay como que, yo no fallé. Y parece automáticamente que está reclamando que los otros son los que tienen que fallar y se tienen que alinear a su forma de expresar amor. Por supuesto que el acto de dar es un lenguaje también del amor. También las palabras son un lenguaje de amor. También el compañerismo en las actividades de la casa, la limpieza de los hijos o de las casas mismas, es un lenguaje de amor. El contacto físico es un lenguaje de amor. Claro que sí. Pero todas esas cosas. Ayudar mucho. En el trabajo he visto así gente que se acerca y ayuda y después le invita a tomar algo y le hace caer en adulterio. Por mi trabajo de contador, bueno, ahora ya no, ¿verdad? He visto muchas de esas historias y le presta oído. ¿Quiénes están casados? Por favor, por amor a Cristo, maduremos. Si a alguien tienes que contarle tu corazón, es a tu cónyuge. Y la mujer si tiene, porque puede haber conflictos y de hecho los hay, con una mujer que le va a decir lo que necesita hoy, no con un hombre. Y el hombre no con una mujer. Ay, si te valorasen, qué sacrificado. Si yo tuviese un hombre así, pasa o no. El amor de Dios es espiritual. Juan, perdón, y si, Juan capítulo 4, versículo 24, en el Evangelio de Juan me refiero, Jesús cuando se encuentra con la mujer samaritana, dice que Dios está buscando gente que lo adore en espíritu y en verdad. ¿Saben por qué? Porque ese versículo 24 dice que Dios es espíritu. Este amor espiritual de Dios es un atributo esencial, repito, es algo esencial de su persona que lo mueve a actuar en favor de tu salvación. ¿Vieron esa conversación que no está así profundamente en las Sagradas Escrituras, pero como un arte creo que vigilado por Dios para no ser hereje en The Showsen, se da esa conversación entre Jesús y la mujer samaritana y le habla a su vida? Si no lees la Biblia, nunca vas a tener esa conversación donde Jesús te habla a tu corazón toda tu vida. ¿Y cómo ella después se levanta y se genera un avivamiento en Samaria porque no puede contener ¿qué cosa? El amor con el cual se le visitó. El amor de Dios es espiritual, es una esencia de su naturaleza, es la acción divina de nuestro Creador revelada en la persona de nuestro Señor Jesús. Es en Jesús cuando Dios explica su amor y su justicia. Como dice la carta a los romanos para que Él sea el justo y el que justifica a los que son de la fe. ¿Por qué digo su amor y su justicia? Digamos de esta manera, Dios es infinito pero solamente lo quiero graficar. Puede ser que pueda haber una limitación en mi expresión, pero sería como que el amor es un brazo y la justicia es otro brazo con lo cual Dios te abraza. Si Dios es justo, y vos sos pecador y su justicia demanda, así como el que dice robo es cuatro años, pero robo agravado puede ir hasta quince años donde hay una herida y si hubo muerte puede ir hasta treinta años, ¿verdad? Homicidio, con fines de robo. Su justicia demanda lo que el pecado demanda, separación eterna. O sea, es que no predicamos, mi hermano, tanto del infierno porque estábamos hablando con el pastor Emilio, verdaderamente es perturbador. Si creyésemos así como decimos que creemos en el cielo y medio quiero ser adventista y creer en la doctrina de la aniquilación que en un momento dado se consume la existencia del ser y deja, deja, deja de existir eternamente. Pero también hay una doctrina donde, que es la que nosotros creemos acá, más que vencedores, de que el infierno es eterno, donde el fuego nos apaga, donde el gusano nos muere, donde es el crujir de dientes. Terrible es, no vamos a poder comprender. Estar consumiéndote por la eternidad, recordando la injusticia que viviste. Te mereces el infierno. Yo estuve privado de mi libertad. Cuando entraba en ese lugar y escuchaba las rejas cuando se abrían, era un golpe emocional muy fuerte para mí. Mis pensamientos decían acá yo me fundo, acá yo voy a ser un verdadero delincuente. Mi vida, la vida que tuve verdaderamente, aunque era una doble vida, ¿verdad? Definitivamente ese aspecto, vamos a decir, lindo, aparentemente bueno, de estar en casa, de tener una mamá, un papá, hermano, hasta un trabajo, eso terminaba, así yo pensaba. No sabía cuánto tiempo podía estar ahí. Mi corazón estaba totalmente derrotado. hubo un hecho de homicidio. Lo voy a poner duro. Pensá en alguien que amas, alguien que es muy importante para vos, alguien que verdaderamente te jugarías la vida por esa persona. ahora estamos delante del juez y a esa persona fue a la que yo dañé y ya no puede estar más contigo nunca más, por lo menos lo que queda en este peregrinaje terrenal. Y el juez se levanta y dice, demasiado le quiero a este muchacho, yo sé que este muchacho el día de mañana va a ser un buen tipo. La creo que va a predicar de Dios. Lo voy a poner en libertad y vos estás ahí y él enterraste a tu ser amado. Es justo ese juez. ¿Sí o no? ¿Hay alguien que está aquí? No. ¿Por qué no? Porque la ley dice, estaban las pruebas, estaban los testigos, perdón, los testigos, todo apuntaba de que se cometió ese delito y se tiene que pagar según la ley demanda. Nadie va a escapar del brazo de Dios que es el único que puede entrar y tocar el corazón. nadie va a escapar. Nadie. Pero con ese brazo estamos condenados porque todos hemos mentido, todos hemos codiciado, todos, 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 todos. Porque si estás luego acá es porque el Espíritu te trajo y si el Espíritu Santo te trajo es porque te convence de que sos un pecador porque si no por demás murió Cristo. Me estoy yendo al otro brazo, me estoy yendo al otro brazo, el brazo del amor. Es en la cruz donde ese juez porque él dijo cuando le dio vista a aquel hombre que había nacido ciego y había sido echado del Sanedrín porque se enteró toda la comunidad y estas señales son imposibles que se den. Le dijo el ciego a los maestros de la ley cuando alguien es un hombre pecador porque Dios nos oye a los pecadores le abría el libro de Proverbios y le decían tú que naciste en todo el pecado vas a venir a enseñarnos a nosotros eres un maldito seguro de sus seguidores y lo echaron y se encontró con Jesús él no lo había visto todavía a Jesús pero si había escuchado su voz porque Jesús había puesto lodo en sus ojos y él fue a lavarse y cuando obedeció él tuvo vista por primera vez desde que había nacido y Jesús cuando se encuentra con él enterándose que había sido echado ahí delante de las autoridades ¿crees en el hijo del hombre? Dime quién es Señor para que yo crea en él Dime qué es amar según tu palabra Señor está delante de ti y se postró y la adoró ustedes saben que cuando Pedro recibe la adoración de Cornelio en el capítulo 9 del libro de los hechos Cornelio le dice no perdón Pedro le dice no no lo hagas soy un hombre igual que vos y Juan cuando se postra adorar en el libro de Apocalipsis al ángel que estaba trayendo revelación de los acontecimientos que van a acontecer aún esas profecías Juan queda tan impresionado que se postra también Juan Juan el apóstol Juan para adorar y le dice no lo hagas soy tu consiervo aquel hombre se postró y le adoró y saben que dijo Jesús he venido para juicio y el juez tomaba tu lugar y mi lugar y se cerraban los brazos del Señor de su justicia porque él es el justo el único justo que no cometió pecado por eso la muerte no lo pudo retener él puso su vida y en su amor su justicia al resucitar te es impartida ¿saben qué? estoy adelantando un poquitito la predica recibiste el Espíritu Santo si podés amar como Cristo amó si no lo hacemos es porque estamos en rebeldía es porque estamos ensimismados en nosotros mismos digo bien estamos más amándonos a nosotros que al Señor el amor es una acción vuelvo a decir el amor de Dios es una acción que explica su justicia en el sacrificio de la cruz de nuestro Señor Jesús en otras palabras el amor de Dios se reveló en la persona de Cristo primera de Juan capítulo 4 habíamos leído el versículo 8 ahora leo el 9 ¿están conmigo ahí gente linda? primera carta de Juan 4 versículo 9 ahora en esto se mostró se reveló el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo ¿para qué? para que vivamos por Él el amor te hace sentir vivo no le llames amor no le llames vida a la fornicación no le llames nunca amor a aquello que te separa del verdadero amor que te separa de Dios de su justicia no te dejes engañar no te dejes enlazar la gente está atada siempre el pecado siempre el pecado va a tirar una fachada de que no es tan malo para que comiences a aceptarlo también tira un ropaje de que vos lo podés controlar porque no es tan malo y una vez que mordece el anzuelo va a comenzar a enlazarse como esa serpiente pitona así que que comienzan a enrollar y asfixian hasta matar a su presa y así la gente está asfixiada en relaciones que dicen que son amor y terminan matando literalmente a la persona que dicen amar Dios muestra su amor enviando a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por el versículo 10 en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios saben que quiere decir eso todos amábamos el pecado nadie practica el pecado así no da gusto el amor no consiste en que vos le amaste a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y que pasó envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados atende como te habla Dios aquí por medio de su siervo Juan te dice amado amada amados si Dios nos ha amado así debemos también decir conmigo mi deber debemos también nosotros amarnos unos a otros que quiere decir que este amor se aprende el amor con el que Dios nos ha amado es un amor practicable por el ser humano así como Él nos amó así debemos amarnos la palabra propiciación aquí en esta parte de las sagradas escrituras significa una acción que agrada a Dios que agrada a Dios hasta el punto para justificar al pecador delante de Él no hay amor más grande sobre la faz de la tierra que Dios te pueda mirar con amor por medio del amor que Él te manifestó en la persona de Jesús tomando tu lugar de castigo tomando tu lugar de condenación eterna con esta propiciación que te da en la persona de Jesús Dios se mueve en piedad y en misericordia hacia nosotros para llevarnos a un especial amor que viene con el Espíritu Santo como un ayudador no solamente estando en favor de nosotros en nosotros por eso Jesús dice en el Evangelio este sí en el Evangelio de Juan capítulo 7 versículos 38 y 39 leo la primera parte del 39 dice el que cree en mí hay alguien que cree aquí en Jesús aleluya como dicen las escrituras o como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva o sea vas a poder amar esto el Señor dijo del Espíritu Santo está con mayúscula que habían de recibir ¿quiénes? los que creen en Él los que creen en Él tienen un amor que sobrepasa el amor humano es un amor espiritual que viene de la mano del Espíritu Santo como un río de agua viva porque el amor humano el amor humano es imperfecto el amor humano es pasional y cuando digo pasional es limitado cuando digo pasional es limitado la gente se apasiona le llama amor a ese revuelco ahí pero aparece un revuelco nuevo y aquí ya no amo aquí está ahora mi amor en este nuevo revuelco todo el tiempo todo el tiempo nada nuevo ahí debajo del sol todo el tiempo y le llaman amor a esa corrupción del alma que se manifiesta en su cuerpo que trae enfermedad que trae desilusión en el corazón de los hijos que hace que hoy nuestra sociedad donde nuestros jóvenes nuestras jovencitas y nuestros muchachos ya no se quieran casar que no saben cómo cortejar a una mujer que piensan que cortejar enamorarla es llevarla a la cama no saben las mujeres qué esperar de un hombre porque están todos corrompidos en su manera de expresar amor el amor humano es totalmente limitado es una pasión que va detrás de una gratificación personal hay gente que se acuesta con su cónyuge en egoísmo en solamente su placer y puede meter lascivia puede meter absoluta lascivia sin estar en adulterio o sea sin estar con otra persona puede meter lascivia en su cama hay una persona que su y lo digo para que para el que tenga esta oportunidad escape hoy en el amor de Cristo porque yo no tengo ese poder pero si crees en Jesús el Espíritu Santo te da ese poder de abrazarlo a él más que a la conscupiscencia de la carne abrazarlo a él más que a la conscupiscencia de la carne se convertía a una mujer porque escuchaba la palabra cuando digo se convertía se entregaba a Cristo porque no hay que se transformar en un transformer porque algunas de la gente no entiende esos términos se entregó a Cristo y bueno obviamente el Señor por medio de su palabra comenzó a trabajar su forma de entender la vida su forma de amar su forma de estar en la cama con su marido y le dijo ya no quiero ver eso pornografía cuando vamos a estar nosotros tenemos que construir nuestra vida esto es siento que es sucio en síntesis no lo quiero más él dijo no que tu religión te están lavando el cerebro ahora ya no puede disfrutar unas cosas así tenía su argumento no se callaba no quitó la pornografía de su casa un día su hija no le llegaba el periodo mi amor ¿qué pasa? estoy embarazada mamá tomó aire ¿de quién? fulano y comenzó a buscar en su mente entre sus amigos ese fulano y ninguno recordaba con ese nombre pero ¿quién es ese fulano? fulano mamá era el nombre de su hermano hoy ese muchacho es homosexual y ella es lesbiana sí pero yo le amo a mi esposa y en la religión le quieren contaminar su mente por favor escapa sé libre para amar no es un juego el que esté sentado sentado hoy aquí Dios tiene planes de bendecirte y no de destruirte no le llames amor a aquello que te separa de él no te dejes engañar no permitas que caiga duda en tu corazón en relación a lo que está escrito como le pasó a Eva no vas a morir wow esto es codiciable bueno no dice así porque no creo que tenga barba ¿verdad? pero no sé si reí o llorar también es ilimitado el amor del ser humano para proveer escúchame bien límites de protección el amor genuino es es perfecto tiene normas de pacto recuerdan quienes hicieron su voto delante del Señor en las buenas y en las malas en la salud hay una mujer que se casó tuvo no sé cuánto contaba su consejero habrá tenido dos tres veces intimidad con su marido ¿saben por qué? porque tuvo un derrame y él hace hace cuarenta perdón tienen cuarenta porque tienen más ahora veinte años de casado nunca más pudo estar porque quedó mal y lo está cuidando es fácil el discurso pero yo me sujeto porque yo digo por favor señor porque ponete en el zapato de esa gente por un instante ponete en el zapato y sé sincero contigo mismo como si te pregunta vos me dejaría claro que no le vas a decir ponete en el zapato de esa mujer que nunca más pudo sentir el abrazo de su marido aunque está con él no es fácil el discurso es fácil por eso la gente fracasa porque no entiende que el amor es un pacto y tiene lineamientos en la buena y en las malas lo vamos a leer que Dios lo hizo primero contigo Dios no te va a pedir nada que él no haya hecho primero en favor tuyo nunca nunca él dio siempre el primer paso en esto consiste el amor no en que nosotros lo hayamos amado sino en que él nos amó entonces voy a dar algunos ejemplos en el matrimonio si me hace feliz eso puede la psicología hoy tenés derecho a ser feliz busca otro así directo dicen directo es discúlpenme no estoy demonizando la ciencia porque en manos de gente que teme a Dios es una herramienta preciosa la psicología pero ese tipo de profesionales son instrumentos de Satanás así lo digo así lo digo porque Dios me va a demandar de cómo he expuesto tu consejo en favor de sus hijos yo no derramé mi sangre por ustedes fue Jesús el que compró sus vidas con su amor y Dios dijo en el principio no fue así y por qué Moisés permitió carta de divorcio por la dureza de vuestros corazones entonces hay gente que se casa y si me hace feliz me quedo pero si no me voy pero después ni siquiera tienen la capacidad como había dicho el amor que es según lo que Dios enseña en su palabra es también con límites y tienen hijos que quieren que sean exitosos y en ese amor caen en un error de la limitación del amor terrenal humano y lo explico si mi pareja me decepciona fuera de mi vida pero el amor de Dios no es así el amor de Dios permanece dice segunda carta Timoteo capítulo 2 versículo 13 si somos infieles él sigue siendo fiel me vas a negar Pedro sería como que un esposo sepa mi amor me vas a ser infiel que duro y fue duro realmente porque desnudó el corazón de Pedro todo esto imagínate que incómodo habrá sido por un segundo imagínate están Juan están Mateo verdad están ahí todos está Simón el Celote que es lo que se cree este más o menos habrá dicho todos estos te van a dejar pero yo nunca antes que cante el gallo me negarás me habrá sido infiel sucedió es la tercera vez que el Señor se presenta delante de ellos estaban pescando ellos el Señor le está preparando que fantástico habrá sido no sé como habrá sido pero que rico habrá sido digo yo que el Maestro esté cocinando hay pescado será vengan sírvanse traigan dos más esta vez y el Señor le dice a Pedro Pedro me amas más que a estos perdón más que estos más o menos te acordás Pedro te acordás lo que dijiste te amo pastorea mis ovejas el amor permanece fiel cuando alguien te ama nunca 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 vas a perder ese lugar nunca lo vamos a leer la palabra nunca cuando amas según Dios según Cristo el amor de Dios revelado que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad es Dios hecho hombre revelando la forma correcta en la cual tenemos que amarnos aunque seamos infieles Dios permanece fiel él no puede negarse a sí mismo y la gente que ama a sus hijos y los quieren ver exitosos y les permiten que hagan cualquier cosa con tal que alcancen su éxito que sean tramposos que sean infieles que eso no está bien el amor de Dios corrige el amor de Dios corrige la tercera vez cuando Jesús le preguntaba a Pedro Pedro le respondía Señor tú sabes todas las cosas el amor te desnuda el falso amor no tiene transparencia como en el Edén Adán y Eva se avergonzaban el uno del otro eran esposos y vivían desnudos sin avergonzarse no es cuerpo no más gente es aquí transparencia y aquí vuelvo a decir te vas a abrir con alguien le vas a contar a alguien tus dificultades sea con tu cónyuge pero en primer lugar con tu amado con tu Dios con tu Señor Jesús porque a partir de ahí amas a tu prójimo como a ti mismo Pedro me amas Señor tú sabes todas las cosas todas las cosas tú sabes que te amo llorando ya Pedro y el Señor le dice tu lugar es pastorear a mis ovejas manifestar el amor con el cual te he amado Pedro la carta a los hebreos dice cuando Dios pone límites capítulo 12 hebreos 12 versículos 6 al 8 que leo porque el amor perdón porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo recuerdan esa gente que dicen que Dios nos castiga mentira Dios castiga disciplina Adán Eva desobedeces serán expulsados fueron expulsados pero cubrió su vergüenza porque aunque ellos eran ya hipócritas ya no eran transparentes habían tejido con hojas de higo un delantal para cubrir su desnudez como una falsa espiritualidad ya no hay vergüenza yo hago esto yo te doy todo no te hago faltar nada no y les cubrió con una piel de un animal una figura de Jesús de lo que iba a ser nuestro Señor Jesús vistiéndonos de su amor vistiéndonos con su vida derramada hasta la última gota de sangre en la cruz así estamos vestidos delante de Dios y si somos hijos papá Dios si disciplina si lo hace lo vamos a leer continúo leyendo versículo 7 si soportáis la disciplina Dios os está tratando como a hijos porque que hijos es aquel a quien el padre no disciplina pero si se os deja sin disciplina sin los límites que traza el amor del cual esta disciplina dice de la cual todos han sido participantes todos si se nos deja sin esa disciplina sin ese límite que trata que traza digo viene el amor entonces no somos hijos somos bastardos es fuerte puede ser pero es claro no somos bastardos Jesús dijo cuando le preguntaron maestro enséñanos a orar y vos sabes como dijo ustedes cuando oren oren así y como empezó como empezó no somos bastardos tenemos un padre padre nuestro tenemos que comprender que el amor viene de Dios tenemos que comprender que la forma para aprender el amor divino es por medio de las sagradas escrituras tienes que ser coherente y racional y darte cuenta que si no lees la Biblia no vas a estar amando correctamente te vas a estar amando más a vos que a Dios y podés estar forjando en tu mente falsos conceptos del amor a causa del pecado que te rodea y que también posiblemente lo más posible que has practicado el amor de Dios no solo es una acción divina es su misma sustancia y nosotros estamos invitados a participar de la esencia de la deidad como dice el apóstol Pedro somos participantes de la naturaleza divina segunda carta a los corintios nos tira de esta manera como un mandato fíjense conmigo segunda carta a los corintios capítulo 13 el versículo 11 dice por lo demás hermanos tened miren así cuando llegas en un lugar y te dicen te serviste ya o tenés ya el souvenir o tenés ya tal cosa que estás preparado en este evento la Biblia dice tened que cosa es lo que tenés que tener hermano un proceso en la perfección que cosa tenés que tener en ese proceso de la perfección una mirada hacia el corazón de tu prójimo consolaos tenés que tener en ese caminar un acuerdo según la Biblia tenés el mismo sentir vivir como hijo de Dios vivid en paz y ahí que va a pasar el Dios de paz el Dios de amor estará con vosotros tenés es una orden las personas eligen a Dios o lo rechazan lo eligen en su forma de vivir o lo rechazan esta es la condenación Juan capítulo 3 el amor vino la Biblia dice la luz vino al mundo la luz dijo no hay mayor amor a este que aquel que da la vida por su amigo imagínate una persona que ni siquiera puede esperar a llevarte al altar y te dice que lo que van a tener esa fornicación es una prueba de amor ni siquiera su impulso hormonal no puede no puede controlar para respetarte la vida la vida misma se manifestó es solamente el Espíritu Santo te va a poder hacer entender y murió en la cruz por amor para que escapemos de la mordida de la serpiente pero la luz vino al mundo y los hombres amaron más amaron que cosa que amaron la gente sin Cristo las tinieblas más que la luz porque porque sus obras eran malas tened hombre y mujer de Dios tened gozo gozaten que sos salvo no vas nunca a pisar el fuego del infierno porque porque Jesús llevó tu culpa hermanos por lo que él padeció aprendió dice la Biblia la obediencia como si fuese que él desobedeció en alguna ocasión saben que sintió nuestra fornicación sintió nuestro adulterio nuestra mentira padre aparta de mí esta copa sudaba gotas de sangre su alma sentía agonizar así como cuando el pecado nos pasa factura sabemos que hacemos mal pero si no corremos al amor como le pasó a Judas morimos porque hay una tristeza que viene también del mundo pero que lleva una muerte pero la tristeza que te lleva a Dios genera arrepentimiento para que te puedas abrazar de ese amor tened tened es una orden de Dios es una orden divina las personas eligen o rechazan a Dios deciden amar como han sido amados o deciden forjar sus propios conceptos del amor ¿sabes desde cuándo desde cuándo perdón Dios te ama? ¿quién sabe desde cuándo Dios le ama? desde que me porté bien no desde que vine a más que vencedores no no desde que le soy fiel a mi esposa no Efesios capítulo 1 versículo 4 Él nos escogió antes de la fundación del mundo nuestra mente es finita no lo vamos a poder entender así como sabía que Pedro le habría de negar y que sabría todo lo que vos ibas a hacer Él te amó para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él para que tengamos lo que Él nos proveyó en amor dice que Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos estoy leyendo el versículo 5 lo hizo por medio de Jesucristo ¿saben por qué lo hizo? lo hizo por el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia ¿me cantás? ¿verdad que cuando nos enamoramos escuchamos una canción y esas canciones de romance ponen así en nuestra mente ahí delante de nuestros ojos de enamorados ahí en nuestros pensamientos me refiero el rostro de esa persona ¿alguna vez le cantaste así a Jesús? aunque su hermosura es insondable inexplicable lo hizo por su buena voluntad para contigo para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo acepto en el amado del cielo andan a pomedita antes de dormir en ese en ese pasaje del primer capítulo de la carta a los efesios el amor de Dios es sin excepción el amor de Dios es hacia todas las personas sin excepción porque dice la Biblia en Juan 3.16 de tal manera amó Dios al mundo la carta que Pablo le escribe a Timoteo dice porque Dios no quiere que nadie se pierda que todos vengan al conocimiento de la verdad para que escapen del lazo del maligno en el cual se encuentran a merced de él en esos lazos de falso amor cuando dice de tal manera amó Dios al mundo quedó ahí el versículo accionó dio dio lo que vos valés pero Señor yo valgo el infierno mi corazón es como el de un leproso mi olor es como una suciedad en el amado del cielo así te vistió te perfumó con su espíritu te capacitó para responder porque dio a su hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda si no tenga vida eterna pero una cosa es el amor que Dios otorga y otra muy distinta es el amor cuando lo recibe el ser humano Juan 3 siempre ahí en Juan capítulo 3 versículo 18 el que cree en él el que en él cree leo bien no es condenado pero el que no cree repito una cosa es el amor que Dios otorga y otra cosa es que lo reciba el ser humano pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios como podemos saber que hemos recibido el amor de Dios nosotros le amamos a él porque él nos amó primero como sabes que él te amó generalmente generalmente viene de la mano de otra persona imperfecta falible pecadora como vos por lo menos el libro como fue en mi caso que me llevaron la Biblia pero no solamente me llevaron también me acompañaron pero la mayor parte del tiempo la leí solo pero bien acompañado porque la Biblia es el único libro que vas a leer en la presencia de su escritor y como sabemos que le hemos amado porque Juan 14 15 dice si me amáis dice Jesús si me habéis conocido en la Biblia guardad mis mandamientos el amor de Dios y la obediencia a Dios van de la mano son inseparables no te engañes creyendo que le estás amando a Dios y tenés una vida que se revela contra su palabra te estás engañando no lo amás no confiás en Él no estás enamorado no estás enamorada no dependés de Él me seduciste y fui seducido Señor dice el profeta más fuerte fuiste tú que yo y me venciste ustedes creen que un muchacho que estaba en la lascivia de la fornicación va a dejar un día y va a decir bueno estoy aburrido de fornicar que tal si me hago del religioso no pasa eso eso no pasa porque están cargados de concupiscencia ese tipo de gente nunca para de aprender le vas a tirar los mil y un versículos le vas a bofetear con la Biblia es un evento donde Dios mismo te abraza en tu ser interior despojándote de todo lo que vos crees que te hace bueno despojándote de todo aquello que te hace sentir sola más linda como no me va a invitar el chico más lindo de la fiesta a bailar somos la fea desnuda y avergonzada ¿saben por qué? porque para decirnos que no amaba Él sufrió tu desnudez tu vergüenza desnudo en la cruz desfigurado por los golpes no lo vamos a entender en su profundidad solamente cuando estemos en aquel día delante de Él no sé si vamos a poder estar de pie lo dudo mucho yo me siento muy privilegiado de poder hablar pero me siento tan insuficiente porque siento que no lo puedo no lo puedo decir quisiera gritarlo de alguna manera pero es Él el que te tiene que abrazar pero como su siervo en esta noche te digo no te engañes Jesús dijo nuestro Salvador el que se hizo hombre para venir a rescatarte de la condenación eterna dijo en el Evangelio de Juan registrado está si me amás guardá mis mandamientos tenemos que conocer y responder solamente vamos a poder conocer y solamente vamos a poder responder positivamente al amor de Dios por medio de Jesucristo debemos conocer a Jesús por favor vengan estudien la Biblia no separen ese estudio sistemático de la palabra no lo separen de su tiempo devocional abrina la Biblia en tu casa tenena tu tiempo cuando hablas con Él en el secreto hay esa porción tan linda que cuando ustedes oren no oren así como esa gente que quiere aparentar una vida espiritual estoy parafraseando la Biblia y en Mateo capítulo 6 Él dice ahí donde nadie te ve pero Dios lo ve todo es íntimo esa gente que es íntima con Dios que verdaderamente mira la Biblia y siempre se está evaluando como alguien que sabe que está sucio y se tiene que bañar la palabra así lo va limpiando en sus conceptos transformando su manera de entender para no someterse a las mentiras del mundo esa persona cuando sale en la calle se nota se nota de quién de quién está vestido de quién está vestida se nota es imposible en tan densa oscuridad que una luz pase desapercibida es imposible y es más la Biblia dice lo que haces en el secreto Dios te honrará en público pero lo creemos nos preguntamos como iglesia pero lo creemos Dios mismo es el que vino a amar cuando Jesucristo se hizo hombre versículo para memorizar Juan 3.16 ya saben de memoria primera carta de Juan capítulo 3 versículo 16 dice en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos pueden pasarlo de la alabanza por favor me encanta esta porción del profeta Isaías puede ir de la mano creo que Jesús es la palabra y los profetas o sea la ley digo bien porque Él cumplió toda la ley porque la ley es el carácter de Dios y Él es Dios hecho hombre Él es la profecía Él es Emanuel por eso José no podía participar en la fecundación en el vientre de María aunque José tenía que darle el derecho legal de ser linaje de David por eso Dios lo ordena te vas a quedar porque la criatura que está en el vientre de tu mujer no es fruto de un adulterio perdón de una fornicación es del Espíritu Santo y Dios hacía hombre y cada paso que Él dio era la Biblia cada palabra que Él habló era la Biblia por eso me gusta esa serie de Showsen ¿saben por qué? porque en medio de su santidad es tan humano Él lloró Él lloró por Jerusalén Él se cansó y cuando estaba cansado se sentó en su propósito estaba esperando a la samaritana que cinco esposos había tenido y con el que vivía ni siquiera ya era esposo suyo Él tuvo sed y murió la vida murió ¿cómo explica eso si no es el Espíritu Santo el que nos ayuda a comprender tal amor? no está al alcance del hombre aunque Dios le agradó que la gente se convierta por medio de estos momentos la locura de la predicación es el plan divino de que te sientas ahora abrazado abrazada en su amor por medio de estos momentos donde le venías a buscar a Él a Él a Él sólo a Él sólo a Él al único digno el profeta Isaías decía en Isaías 43.13 desde la eternidad hasta la eternidad soy Dios no hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano no hay mayor seguridad que puedas tener en esta vida que abrazar el amor de Dios hacia tu existencia presente y eterna abrazar el amor de Dios para tu vida en el nombre de Jesús solamente en Él nadie puede deshacer termina diciendo ese versículo lo que he hecho te amó desde antes de la fundación del mundo ¿lo crees? ¿lo crees? ¿hay alguien que sabe que no está respondiendo a ese amor? en el nombre de Jesús en el nombre de Dios del amado del cielo que se hizo hombre para venir a abrazarte en su nombre te digo que te pongas de pie y que te entregues como Pedro en aquella jornada el llamado está hecho he predicado el nombre del Salvador y nadie se pone en pie voy a tomar por hecho de que todos somos creyentes de que le pertenecemos a Él y que cada uno yo también me incluyo obviamente también me incluyo que cada uno tomemos el mensaje de hoy para pulirnos como como la palabra promete ahí en Efesios capítulo 4 de que vamos a ir siendo perfeccionados a la imagen del varón perfecto somos invitados a alcanzar a aspirar a anhelar a decidir a decidir avanzar hacia la estatura de Jesús y voy a pensar que que estamos caminando hacia ahí todos amén pero si no es así déjame que diga una última vez para el que pueda estar sintiendo el llamado de Dios a que se ponga en pie y que le ponga todo amor que tiene hacia aquello que le separa de Dios y que se abrace del amor de Dios que hoy le está convocando hacia Él en su nombre santo en el nombre de Jesús amén gente está hecho el llamado entonces si no hay nadie nos ponemos en pie iglesia vamos a terminar parece que ya paró la lluvia lo que m